José, por allá, estoy apuntando porque si no es imposible India Charlie Marcos Canarias, pasa correo electrónico si alguien quiere por ahí Tú lo mandes, José, yo te mando ya la carta 34 India Charlie 036 arroba gmail.com gmail Guatemala, Madrid, América, India, Lima 34 India Charlie 036, todo junto, arroba gmail.com Para alguien que esté interesado, se le puede decir Muy bien, la señora se muera, Luis 78 Ramón ahora mismo está llegando a 89 Y el amigo José 578, muy variable puesto que es la estación más lejos que está Retornamos nuevamente para él con el permiso del amigo Luis Silófano 517 Hotel Lima, 34 India, entiende, adelante Roger A ver José, es la estación más antigua que yo creo que está en el mundo, en América Llega 55 años de radio A ver José, yo el copio de Roger Ya la hemos perdido, la hemos perdido por acá El amigo llega como 55 años, creo que era la estación Independencia, no me acuerdo Experimental Él era experimental en 11 metros Lleva muchos años Ha habido Ramón que lleva 34, o amigo igual que yo por acá Yo he ido 35, pero bueno, no vamos a poner los medallas por el tiempo Pero por lo menos lo decimos, ¿no? Que es bonito decirlo Eh... Pues vamos a intentar nuevamente para el Chile Con el permiso de Ramón y de Heruí A ver, amigo José, la comunicación se ha hecho difícil en este cambio, Roger Roger Me están hablando ahí en inglés Y si veían por lo menos break break, intentaríamos establecernos una pequeña conversación en inglés lo más posible Bueno, Luis Lleva adelante a ver si te copia a usted, porque yo lo he perdido, Luis Vale, vale, muchas gracias amigo Marco José, la X-Ray Quebec 7 Outer Lima Para Montevideo, Chile Para ver si puede rescatar por acá, por Francia Amigo José, el cambio es suyo Porque el amigo Marco no escucha nada Amigo José, para usted el cambio si me escucha Aquí Luis por Francia Dan José, el cambio es suyo Vale Yo no escucho más nadie, amigo Marco El amigo José no lo escucho para acá otra vez El cambio es tuyo, amigo José Marco, enviar los saludos al amigo Ramón Que yo no escucho El amigo José no lo rescato más Ok, Marco, cambio Sí, la propagación hace cambios cada 15 o 20 minutos, Luis